CJ, I'm about to pop these fools. Roll up on them, CJ, so I can get a shot. ¡Mátalo, por favor! Ok, Sigma totalmente. Sigma totalmente, no puedo creer que me haya salido, amigo. No puedo creer que me haya salido. Dios, amigo, no lo puedo creer. Lo que es tener confianza en uno mismo.